Contigo Sí es una telenovela mexicana producida por Ignacio Sada Madero para Televisa en 2021. Se trata de una versión moderna de Viviana, Dínea Rodena, y es adaptada por Antonio Abascal, Carlos Daniel González, entre otros. Cuenta con 120 capítulos y está protagonizada por Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche, junto con Annette Michel, Bárbara Islas, Lizardo, Tania Lizardo y Karina Rico como antagonistas. También participan en Néstor La Guardia, Manuel Andrita, entre otros. En México fue estrenada por el Canal de las Estrellas el 11 de octubre de 2021 con 2,4 millones de espectadores y finalizó el 25 de marzo de 2022 con 2,8 millones de espectadores. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría verla en España. Esperamos vuestra crítica con esta telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos.